Yeah, 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 flow del 2080 Yeah, 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 yeah Ya me cansé de dar vuelta a la luna tratando de buscar tu silueta Parezco salido de Kioto, arribado a una nube bajando cometas Quieren que bajemos el volumen, sonamos fuerte, haznos con las maquetas No tengo otra solución, escapemos de acá, vamos a otro planeta Ya me cansé de dar vuelta a la luna tratando de buscar tu silueta Parezco salido de Kioto, arribado a una nube bajando cometas Quieren que bajemos el volumen, sonamos fuerte, haznos con las maquetas No tengo otra solución, escapemos de acá Voy a monetizar toda mi voz pa' que paguen y corren Andamos puestos solo pa' nosotros y eso les jode Vamos a inventar toda la escenita y después yo no quiero que lloren Nos van a ver grabando videitos arriba de un corvette Ahora enamoran esos ojos chinos, me dergiten cada vez que los miro Esos labios rojos pa' mi lo más fino, vos mi Daniela y yo tu Tarantino Dame un abrazo que me hace frío, me sacaste todo lo deprimido Etiquetado de guachín de exprimido, ahora solo en esa guacha confío Me estoy jodiendo desde hace yato Me tiro en la kitchen, jumpiando los platos Quemar los papeles, no quiero contratos No quiero jumperte del cora, yo quiero jumpere escenarios Ya me cansé de dar vuelta a la luna tratando de buscar tu silueta Parezco salido de Kioto, arribado a una nube bajando cometas Quieren que bajemos el volumen, sonamos fuerte hasta con la maqueta No tengo otras soluciones, jumpemos de acá Ya me cansé de dar vuelta a la luna tratando de buscar tu silueta Parezco salido de Kioto, arribado a una nube bajando cometas Quieren que bajemos el volumen, sonamos fuerte hasta con la maqueta No tengo otras soluciones, jumpemos de acá, vamos a otro planeta I'm so in the beat Yeah, na-na-na-choma I'm so in the beat Gracias por ver el video.